Y seguimos hablando de moda, en esta ocasión de la moda que llevan los invitados y asistentes a distintos actos sociales celebrados aquí en Compostela. Para repasar todos estos estilismos, con nosotros, Daniel del Palacio, Personal Shopper, buenas noches. Buenas noches, Ana. Decía yo al principio que teníamos un programa prenavideño, pues traemos a Daniel de prenavidad. Solo nos falta que... Me faltan unos villancicos por detrás. Unos villancicos de fondo, unos villancicos y arreglamos. Y vuelve a casa por Navidad Javier García de Women's Hair, peluquería del Corte Inglés aquí en Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantado de volver a estar aquí. Empiezas temporada con la Navidad. Sí, con Navidades movidas. Parece que empezamos muy movidos ahora. Parece que se aproxima unas Navidades muy buenas. Pues mira qué bien. Vamos a ver cómo disfrutamos de esa Navidad. Y a partir de la próxima semana, Navidad pura y dura en las noches de Ana. Pero hoy, entrando así poquito a poco, vamos a repasar estilismos. En distintos actos sociales de Compostela y lo hacemos hablando de los secretos de la catedral. Esos secretos que desvela para todos los lectores el catedrático de Historia del Arte, José Manuel García Iglesias. Esos secretos que desvela para todos los lectores el catedrático de Historia del Arte, José Manuel García Iglesias. Esos secretos que desvela para todos los lectores el catedrático de Historia del Arte, José Manuel García Iglesias. Y un acto en el Paraninfo repleto de amigos, de aficionados al mundo del arte y de compostelanos, por supuesto. ¿Qué te ha gustado, Daniel? Centremos temas. Me han gustado muchas cosas. Me ha gustado mucho el look del señor que presentaba el libro, de Manuel García Iglesias. En general es de la familia, tengo que decirlo. Porque su mujer... Yo, vamos, me voy a traer para el próximo día unas paletitas para poner ya directamente puntos. Puntos, 10, 9... Entonces, Conchita, un 10. Bueno, Conchita Presas, que además es una de nuestras últimas elegantes zapatos desde este año. Pues un 10, vamos, le haría revalidar el título. Me ha gustado mucho el dos piezas tipo peplum, que es esto que vemos así, que es muy ajustado en la cintura y que cae. Es una especie de corte cincuentero que cae con la falda muy recta, muy bonito, en bicolor blanco y negro. Perfecto. La hija, muy mona, no la hemos visto el estilismo, pero me ha gustado bastante. Me ha gustado también Juan Monterroso, mucho, me ha gustado mucho. Quiero decir, siempre resalto a los hombres, pero es que es los que últimamente van mucho mejor. Y siempre lo digo para que ustedes se animen. A Juan Vianio, que es el rector, también bastante bien. Y por supuesto el alcalde, otro 10. Se ha acabado la puntuación de mis 10 para el alcalde. Bueno, veíamos, hacías mención que se veía así un poco por encima a Inmaculada García Presas, que es la hija de José Manuel García Iglesias y de Conchita Presas. Y si te fías de mí, le sacas otro 10. Sí, me fío. Ah, por cierto, tengo que mandar un beso a Mari Nieves, porque Mari Nieves, eres Dios. Es que estás en todos los sitios. Y por cierto, me gusta mucho la combinación de la gorrilla con la especie de plumas así guateado. Me gusta mucho. Javier, ¿en qué te has fijado tú? Pues yo creo que un poco todo como dice Daniel, ¿no? Pues Inmaculada García, Juan Biaño y luego pues María Antón, que él realmente llevaba también una cola, que tantos están llevando las colas. Y luego destacar también la imagen de Mari Nieves, que a mí, como dice Daniel, me encanta. Siempre anda o con las plumas o con esta gorra, pues la verdad es que... Con un estilo muy propio. Muy propio de ella, eso mismo. Seguimos hablando de libros, en este caso de un cuento solidario, el último que ha escrito la pintora María Jesús Reboredo. ¡Gracias! La pintora María Jesús Reboredo es la autora de este cuento solidario cuyos beneficios se destinarán a la cocina económica y un cuento que presentó delante de todos sus amigos en el Centro Sociocultural La Rocha Forte. Mucho color. ¿A ti qué te gusta? Mucho color. Estaba viéndolo yo y decía, ¿este le va a gustar a Daniel? Vemos mucho color. El público era como un árbol de Navidad. Todo era colorines. Me encantaba porque además eran cazadoras de colorines, jerseys colorines, mucho estampado. Me gusta mucho porque desterramos el negro, ya era hora, y vemos color. Pero un consejo, combínenlos, no hace falta que se los pongan todos. Yo creo que era la sensación de ver así, público, masa de público en general. Los pueden ustedes combinar y conjuntar un poco mejor. Me gustó, pues me gustó mucho Marucci Piñeiro, de verde. De verde. Es que yo reconozco, es un muy de verde también y me gustó bastante. Me gustó ese verde además que llevaba, que era un verde bastante fuerte, así con una blazer bastante fuerte. Llevaba un fular, si no me equivoco, y una blusa blanca. O una blusa o una camisera de hombre blanca. Me gustó mucho. Había un detalle que me he fijado que me gustó muchísimo también. Una mujer que iba con un sombrero rojo, que la veíamos al fondo, muy bien puesto el sombrero. Le quedaba perfecto. Y además era un color rojo que era como un burgundi, un burdeos así, un poquito marcado. Me gustó muchísimo. Y bueno, tengo apuntado que me gustó mucho la señora que presentó el libro, porque me daba una idea a estas institutrices de películas así en plan, ¿cómo se llama? Sonrisas y lágrimas, pero así como muy regias, muy look institutriz, pero para bien. No institutric victoriana, de estas así de corsé, encorsetadas y sus megas faldas de campana, sino moderna. Me encantó ese toque que tenía del lacito aquí a la altura del cuello. Si me equivoco, no. Si tenía un lacito a la altura del cuello, me gustó bastante. Y las medias negras con el corte de la falda por debajo de la rodilla tableada. Muy bien, me gustó mucho. Y miraba a mí y dice, tenía un lacito, me equivoco. Pues ves 40 veces más que yo, nada, ni caso. Bueno, pues yo en este caso destacaría la imagen de Agustín Hernández, del alcalde, que me encanta, con esa barba corta y ese pelo muy pulido, con la raya al lado. Es lo que más me gustó de este vídeo. Decíamos antes que María Nieves estaba en todas partes, pues Agustín Hernández, ahí anda, anda, le anda la zaga. Bueno, alcalde de Santiago, como debe ser. Y seguimos hablando de solidaridad. Solidaridad en mayúsculas porque son los premios CENOR que otorga por segundo año consecutivo a asociaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los demás. Gracias. 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 Estoy con él. Estoy con él. Estoy con él. Estoy con Javier totalmente lo que ha dicho. Javier de Franciscos y y y Fran y Fran Marzoa de diez o sea pero de auténtico diez uno dentro de lo clásico que sería Javier de Franciscos con esa blazer y ese pantalón en came came el pantalón y la chaqueta era azul con su pañuelo su corbata y perfectamente anudada he de decirlo con un botón sin desabrocharse el botón de la americana de diez fantástico y por atrevido y porque me ha encantado el look tartanes de camis de blazer de cuadros o chaqueta de cuadros y meterle el toque de corbata también de cuadros así en varios colores. Fran Marzoa vamos vas de cabeza la lista de los elegantes te lo digo ya bueno ya adelantando ahí las votaciones está bien pues algo más para destacar perdón. Sí mira yo sí que es verdad que he visto a la chica que presentaba la que iba de blanco y negro en alguna otra ocasión y me ha gustado más por eso tampoco hoy te he dicho nada porque creo de verdad que no te favorecía ese vestido. No sé si lo elegiste tú o lo eligió alguien pero te lo tengo que decir porque es mi trabajo entonces creo que no te favorecía que a lo mejor y claro ya los zapatos a juego con el vestido blanco y negro. Bueno sí que es verdad que yo te he visto en otras ocasiones y vas muchísimo más mona que en esta ocasión entonces el blanco y negro es muy difícil es bastante difícil para que le quede bien a todo el mundo encima si es en bloques es decir si me pongo un blanco negro negro blanco es muy complicado. Hay que buscar favorecer mucho muchas veces la silueta donde pecamos o sea que queremos enseñar y que no queremos enseñar para hacer este bloque blanco y negro entonces que tengan ustedes un poco de cuidado porque es una de las cosas que se lleva que se va a llevar estas navidades entonces que no pequen de ponerse el blanco en donde en donde queremos disimular un poco más o queremos esconder cámbienlo. Bueno yo te he entendido a menos me he perdido entre los bloques de blanco y negro en cualquier caso a Ana Caluncho que a Daniel le suele gustar y hoy no era de los días que más le gustaba y sin embargo la destacó de bien en esa cola Javier. Yo creo que iba muy mona en cuanto al pelo pero bueno estoy un poco de acuerdo con él en el tema de la vestimenta. Bueno pues vamos a ver si seguís así también ha venido los dos viendo este vídeo es la presentación del nuevo espacio de Rolex en la joyería Jael. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Además. Se lo volveríamos a dar en cada acto, ¿no? Un besazo. Perfecto. Me gustó mucho Manuela García Anibo. Me encantaron las pieles que llevaba. Muy, muy bonito el abrigo. Precioso. Y destacaría evidentemente a José María Fernández y a Tachi Fernández que me gustó mucho el collar que llevaba Tachi. Mucho, mucho. Bueno, es que si Tachi nos lleva un collar que te gusta, vamos. Vamos. Y otro señor que tengo que destacar, que no sé quién era, que aparecía casi al final del vídeo, era un señor o un chico que llevaba un traje con pajarita. Perfecto. Pero lo tengo que destacar porque le quedaba perfecto todo. Quiero decir, no sé si era la percha o era que le habían entallado el traje bastante bien, pero le quedaba perfecto, como anillo al dedo. Pues te queda algo para destacar a ti. Es que ya casi Dani no me deja nada. Pero bueno, yo sí quiero destacar como es la imagen de José María Fernández, engominado hacia atrás. Luego una diversidad de colorido, mucho color. Los rubios, que te olvida mucho este año. Los dorados, que son ya más dorados. Los marrones. Y luego sigue la continuación de las barbas. Los hombres con la barba pulida. ¿Me lo decís vosotros dos o me lo contáis? No, no, porque tal cual lo lleva Dani. Incluso el pelo que lo lleva fenomenal también. ¡Ay, muchas gracias! Pues poco más me queda, porque ya, Daniel, ya... Ya te lo ha pillado todo. Bueno, pues vamos con el último acto social de este bloque de mesa y nos vamos directamente al Hostal de los Reyes Católicos. Allí tuvo lugar el desfile solidario a favor del Banco del Pobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veíamos unas pinceladas de lo que fue esta gala solidaria organizada por nuestro compañero Luis Real en su programa Estamos Contigo, programa que se emite en Radio Obradoiro. Una gala solidaria a la que asistieron más de 400 personas. La presentó María Mera y vimos muchas propuestas de fiesta para estas Navidades. Retomando un poco esta gala, Javier, ¿qué vamos a ver esta Navidad en cuanto a cabello y maquillaje? Pues esta Navidad vamos a ver recogidos más informales. Vamos a seguir viendo las ondas, pero ya ondas más bajas, con pelo liso y ondas. Y luego el tipo boc, que es el recogido así, tipo corte boc, que está llevando mucho estas Navidades. Y en cuanto al maquillaje, pues la sombra de ojos metalizadas. Y bueno, también lo que hacemos para estas Navidades, que viene muy bien, que incorporamos y son los tratamientos corporales. Que a base de vitamina A, B y C, que son los tratamientos de cereza, que la verdad es que queda la piel fenomenal. Y para estas Navidades, yo creo que se pasen por allí, que le hacemos un tratamiento y unas Navidades fabulosas. Bueno, yo creo que necesitaba tratamiento ABCD y así hasta la FZ, pero bueno. Yo también. Pues tú y yo ya vamos, directamente. Tú te quedas con la mitad del abecedario y la otra mitad. Yo también lo necesito, pero bueno, vamos, ya lo estudiaremos, lo prometo. Bueno, solidaridad con mayúsculas y un pequeño apunte antes de que sigas tú. Veíamos este desfile solidario, que es casi con lo que empezamos la solidaridad con mayúsculas estas Navidades. Pero a mí me gustaría recordar, aprovechando que hoy es viernes que se presentó esta camiseta solidaria que diseñaron Orociaba y Mariana para la Asociación Española contra el Cáncer. Recordar que durante este fin de semana, sábado y domingo, tenemos que pasar por la hospedería de San Martín Pinario para poder ver ese mercadillo solidario y contribuir a una causa como es la Asociación contra el Cáncer. Y el domingo, tomen nota todo el mundo. A las cinco de la tarde, la cita es en San Francisco. Desfile de moda infantil, cuatro diseñadoras, muchos niños sobre la pasarela, muchas sorpresas. Veremos incluso a las niñas haciendo coreografías con la Academia de Baile y Lodanzas y muchísimas sorpresas. Así que a las cinco de la tarde, el domingo, todo el mundo en San Francisco. Entrada, cinco euros, se puede comprar en el armario de Azahara y también llevar juguetes solidarios para todos estos niños que estas Navidades, pues, costará un poco más que lleguen los reyes a sus casas. Te dejo seguir. Claro, ahora comento yo el desfile y quedo como la bruja de la película. No, tú vas a comentar qué nos vamos a poner esta Navidad. Danos cuatro pinceladas para empezar a hacer nuestra compra. Llámenme. Tenemos buenísimos precios y hemos sacado una campaña de Navidad buenísima que se llama Beauty Christmas y el armario de tus sueños. Entonces, nosotros lo que hacemos es les aconsejamos que ustedes han decidido hacerlo por su cuenta. Pues, lo que hacemos es que sean comedidos y no utilicen demasiado el negro. Y mira para mí. Vale. No, no. Otra pincelada, póngase un poco de color. Y ojo, o sea, mucho ojito con la largura de los vestidos. Porque no van a estar ustedes de pie. Normalmente se suelen sentar y en estas fechas aún más vas de pie a tomarte una caña. Luego te vas a sentar a una mesa, te vas a sentar a una barra, te vas a sentar en un sofá. Y normalmente la largura de los vestidos es ahí cuando nos damos cuenta porque enseñamos cosas que normalmente no deberíamos enseñar. Entonces tengan un poquito cuidado para ellas. Y para ellos no abusen de las pajaritas solo navidades. Porque al final ahora van a ir todos ustedes con pajaritas y se acaban las navidades y se acaban las pajaritas. Entonces no abusen. Y sean un poco atrevidos. Mezclen el traje con otros complementos así un poco más fuertes, más hardcore. Pues unas botas o, a ver, entiéndanme, no de montaña, ¿eh? Unas botas o le pongan colores a los complementos, perdón. Mira, yo creo que casi mejor que te llamen. Sí, llámenme. Llámenme. Yo creo que lo hizo a propósito. Empezó a liar la cosa para que lo llame. Me ha quedado dudas. Voy a llamarlo. Bueno, tiempo ya para votar. ¿Quién se suma a esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2015? Uf. Uf. Hombre. Javier lo tiene claro. Te lo digo mientras piensas. Javier lo tiene claro. Pues no. Yo los voy a pensar también. Venga, yo puedo. Pero bueno. Vamos a darle a Javier de Francisco. No sé si está. Javier de Francisco. Mismo a Fran Marzoa. Y a Fran Marzoa. Por ejemplo. Yo había pensado en esos también. Pero bueno. Pon dos votitos así más. Le pongo dos equis. Eso es. Dos equis. A Javier de Francisco y a Fran Marzoa. Yo sé que no se puede repetir. Pero voy a nominar. Es que ha ido muy bien, ¿no? Y lo siento. Aunque no valga. Pero Conchita Presas se lo merece hoy. Vamos, tal cual. Y voy a meter a, porque me gustó mucho cómo iba, a Manola García Nimo. Y a Manola García Nimo, que la nominamos también para esta lista de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2015. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Gracias a los dos por haber estado aquí hoy conmigo, compartiendo y metiendo esa patita en la Navidad que está a la vuelta de la esquina la próxima semana. Programa especial ya muy, muy navideño. Y ahora, tiempo para la publicidad hacia la vuelta, corazón.